El gobierno de Nuevo León siguió publicando acuerdos en el periódico oficial del Estado y la jornada de este martes subieron 63 más, que dan un total de 299. Esto avanza en la petición realizada por el Congreso respecto a asuntos pendientes. Además, informaron que continuarán con nuevas publicaciones. Por lo pronto, diputados locales cuestionaron la publicación parcial de los acuerdos y decretos por parte del gobierno del Estado en el diario oficial. Algunos legisladores señalaron que tras la publicación de alrededor de 290 acuerdos hasta la tarde de este martes, que el gobierno del Estado debió publicar en su totalidad los 500 acuerdos y decretos que estaban pendientes. Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano celebró que este se dé por el paso o este paso por parte del Estado previo a la reunión entre el gobernador Samuel García Sepúlveda y los coordinadores de las diferentes bancadas del Congreso. Lo que dijo evidencia que sí hay voluntad por parte del Ejecutivo para trabajar con el Legislativo. Y la reunión es el día de hoy. Estarán muy al pendiente a ver cómo les va a los diputados con el gobernador Samuel García en este desayuno, en donde todo parece indicar que pudiera ser una buena relación que ya que existe a partir de este momento, porque pues sí estaban ahí algo distanciados y también algo peleados.